A veces cuando mi mamá sale, me pide que limpie la casa Y le digo que sí, pero siempre se me olvida En la noche Ay, mi hijo ya debe haber recogido la casa Ay no, mi mamá ya llegó y no he recogido nada Ay, qué hijo tan obediente, sí recogiste la casa Ah, sí, lo hice desde que me lo pediste